de cómo comenzó ella con Timbiriche, para que luego veamos el cisne esplendoroso que tenemos hoy en día aquí en nuestro estudio. Córranme el video para que podamos ver cómo era Paulina cuando formaba parte de Timbiriche. Timbiriche, Timbiriche, nos gustaría brindarle este corazón y la fiesta comenzó, no pasaba solamente tú. Baile en el baile del tapón, baile en el baile del tapón, lo olvidaré y en él no pensaré, de él me alejaré, en el video de mi segundo yo no te lo perdonaré, ya no me habló. Bueno, pues esa es parte de la evolución. No han pasado muchos años y hoy nos toca el privilegio y el gusto de lanzarla como solista. Desde luego no podían faltar para presenciar este momento tan importante de su vida artística, su abuelita, doña Susana Dosamantes Rull, ¿dónde está? Por ahí. A ver, préndanme la luz para que la vean. ¿Dónde está? Que se ponga de aquí, aquí la tenemos, que ponga de pie para que le dé un aplauso a la joven abuela, a doña Susana Dosamantes Rull y a la mamá, pues esta guapísima actriz de tantas telenovelas, de tantas películas, Susana Dosamantes, aquí la tenemos con nosotros también. Ambas, mucha suerte, mucho éxito, y aquí está, ahora sí, Paulina Rubio en su calidad de solista. Ambas, mucha suerte, mucho éxito. Ambas, mucha suerte, mucho éxito. Susana Dosamantes, aquí está, ahora sí, Paulina Rubio en su calidad de 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 su calidad. No es tan fuerte y tan tarea, tan lucho y tan orgánico, que es más digno y mágico, amor de usted. Así tan tarea, feliz y sano, tan total, que no se puede controlar. ¡Oh, oh, oh! Con los ojos cargados y mirándose abajo no pude irse a hablar. Yo cruzada de brazos me mordía a los lados para no llorar. Un nudo en la garganta, una sombra desarmada, ganas de gritar, que quiero no te vayas. Amor de mujer, de tan fuerte y tan tarea, tan lucho y tan orgánico, que es casi casi mágico. Amor de mujer, de tan fuerte y tan tarea, tan lucho y tan orgánico, que no se puede controlar, amor. Amor de mujer, tan fuerte y es contáneo La noche está volcánico, es casi casi mágico Amor de mujer, así está mi contáneo La noche está volcánico, es casi casi mágico Amor de mujer Le estaba diciendo a Paulina que ella ya no necesita patada porque es una joven profesional de este negocio como cantante, como actriz, o sea que ya lleva mucho camino andado este día es un paso más de su evolución y te estaba observando en pantalla y te quiero decir, en mi parecer me gusta ese lunar coqueto que te subrayaron ya ahora las cejas ahora un poco más oscuras que le dan a tu cara un toque muy interesante y con el perdón de tu mamá que también tiene unas piernas sensacionales yo creo que las heredaste porque tiene unas bonitas piernas entonces es uno de los muchos atractivos que tiene y todo en dorado, todo en dorado te ves con mucha luz en la televisión así que después de esa opinión que te he dado no he encontrado nada negativo será que soy demasiado positivo en mi vida gracias a Dios y no te he encontrado defectos te veo con ojos de cariño y con ojos de admiración Híjole, gracias a todos y pues gracias a toda la gente que durante 11 años me ha apoyado como tú dices, este es un paso muy importante creo que es un gran reto y sé que es una responsabilidad mayor a las que he tenido antes y pues estoy feliz y espero que a todo el mundo le guste este nuevo disco La Chica Adorada y te lo quiero regalar aquí me lo va a pasar Chimino porque es el primero que existe este disco sale el miércoles y pues quiero que tú lo tengas y que toda la gente pues lo vea luego me das tu autógrafo aquí porque si no, no vale yo también pido autógrafos en serio porque son recuerdos que uno se lleva cuando en ocasiones especiales y de personas que uno admira y uno quiere así que este pues creo que ha gustado y esperemos que esta carrera que empiezas hoy como solista se prolongue por mucho tiempo y ¿cuántos años tienes ya? 21 21 o sea que a los 10 años todavía le podías hacer así en el pelo en la actualidad con el cariño y el respeto que le tengo un beso nada más gracias suerte cada camino que piso me lleva hacia él ninguno de mis cinco sentidos le olvida después entre las cosas que hago y las que digo va siempre conmigo es mi sombra fiel no es ningún juego de niños no es tan como sol no es como no duermo no vivo pensando en tu amor siempre creí que los celos eran un cuento y con el infierno que haces sin control que me lo iba a decir que también a mí me robaron la razón este hombre es tan normal no es tan como solista no es tan como solista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La canción se titula Mío de J.R. Flores, es su primer sencillo y aquí tenemos a la chica dorada, Paulina Rubio. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!